Para ayudar a la economía formal e informal que durante la pandemia por el COVID-19 ha resultado gravemente afectada, este jueves el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció un plan denominado Peso a Peso. Esta estrategia será implementada por la Secretaría de Economía Federal y el objetivo es entregar estímulos económicos en efectivo. Para que por cada peso que le pongamos nosotros, nos ponga otro peso la Secretaría de Economía, ayer se firmó la carta de intención y podamos empezar a entregar estímulos económicos a todos. El Ejecutivo Estatal buscará aplicar inmediatamente esta medida con la Secretaría de Finanzas, misma que destinó recursos suficientes y diseñarán reglas de operación sencillas y fáciles para que puedan acceder a una cantidad considerable de beneficiarios. Así es que vamos a hacer segmentos de economía formal e informal. Espero que las reglas de operación sean sencillas, sean fáciles de acreditar, para que la respuesta gubernamental de entregar los apoyos en efectivo sea fácil y rápida. En los próximos días, el Gobierno de Puebla también va a implementar la segunda etapa del Plan de Asistencia Alimentaria e Higiénica. Además, proyectó que en trabajos de la Administración se aplicará el esquema de empleo temporal.